que tal amigos ya tenía un muy 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 buen rato que no estábamos tomando estas charlas y bueno pues es que han sucedido un montón de cosas pues bueno tuvimos bastón de mando hemos tenido mucho trabajo poco a poco el semáforo ha ido regresando a la normalidad y bueno ahora tenemos nuevas instalaciones como pueden ver creo que los últimos vídeos que realicé fue por estas épocas en las que arrancamos aquí con el templo bueno se alcanza a ver un poco de fondo parte del altar de los orishas y pues bueno ya estamos regresando a estas a estas pláticas pero ahora serán un poquito diferentes va a ser pregrabado y porque lo vamos a pregrabado porque después tendremos una plática en vivo unos días después sobre este tema y de esa manera podremos empezar a trabajar ya con un poquito más de ánimos de tiempos de organización en los vídeos en las pláticas en los conceptos vaya es que además tengo muchísimo que contarles pero este vídeo no va a ser muy largo vamos a platicar del concepto y van huye que es una palabra que se refiere a la tristeza y van huye significa no respetar la autoridad interior esto entonces es la manera en la que los yorubá observan el motivo de la tristeza no significa que estés triste porque quieres no significa que tienes que echarle ganas para salir de la tristeza significa que hay cosas de ti que potencialmente no has visto y eso ocasiona que aumente la sensación de tristeza que te invade para Isés el ajva es muy importante ver quién eres por dentro quién eres tú qué es lo que hay dentro de ti para poder tener esta forma de sobrellevar el mundo porque los problemas nunca se acaban es más todas estas sensaciones que nos invaden pues esas siempre van a estar ahí no siempre podemos solos pero que cuando nosotros nos enfocamos en solo ver el problema pensemos pensemos en este proverbio las personas inútiles son tantas como las hojas de los árboles las personas útiles son tan pocas como los ojos que las miran encontrar una persona útil hoy en día es una tarea difícil este proverbio de Ifá no aplica solamente para las personas allá afuera también aplica para nosotros ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que hacemos ante las diversas circunstancias de la vida? ok tal vez la tristeza la depresión nos está llevando a simplemente ya no poder con el problema y ya buscamos una asistencia médica ya buscamos un apoyo espiritual ya vimos todo lo que podíamos dar o simplemente un día ya no podemos y si no podemos y si no podemos y si no podemos hemos aceptado la ayuda que nos dan o hemos preferido pensar que los demás simplemente no nos comprenden y eso hace más complicada la situación creo amigos que siempre 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 podemos estar juntos durante las diversas circunstancias que nos lleven a no voltear a ver nuestra vida como algo valioso como algo algo importante creo también en el poder de la colaboración en el poder de la mutualidad en el infinito poder que tiene el no estar solo pero para que esto funcione debemos de reconocer a quienes tenemos al lado que clases de personas nos están acompañando en este camino llamado vida y que estamos buscando hacer con eso no es sencillo el andar de hecho la vida no es un camino sencillo pero entonces ahora ruego a algún que te dé la fuerza para que encuentres la solución para que aminores tu carga para que puedas encontrar los medios para sobrellevar para que las pérdidas que has vivido dejen de llevarse partes de ti y pido aún el rey de los orígenes en la tierra que también haga que tengas esta fuerza espiritual esta fuerza interna para que veas quién eres pero no que lo veas desde el prejuicio y no que lo veas desde lo que otros dicen de ti sino para que lo veas en su real naturaleza para que sepas exactamente quién eres y qué puedes hacer que reconozcas tu potencial este concepto es muy sencillo pero su profundidad es esa la sencillez reconoce que reconoce reconoce que clase de individuo eres a dónde te quieres llevar y con ello empiezas a encontrar soluciones con ello empiezas a salir de dudas con ello también ya no estás solo no tanto por las personas que están afuera sino porque tus tus ancestros tus clanes el otro mundo está al pendiente de ti solo falta que tú te dejes llevar nuestros ancestros tienen una profunda sabiduría pues ellos tienen la sabiduría de la vida una vida que nosotros aún estamos aprendiendo creo que a veces escuchar ese mensaje que viene en los amigos que viene en el autobús con esta pareja que está platicando de alguna situación que me mueve en esta conversación que hubo en alguna red social esos familiares que de repente te acercan y te comentan algo que tú dices yo paso por lo mismo pero no te quiero escuchar tal vez sería bueno escucharlos porque los ancestros se manifiestan de todas las maneras en las que puedan hacerlo para que tú entiendas así que mis inquietos y curiosos regresamos con esas transmisiones regresamos con videos y vamos a empezar a tener pláticas muy interesantes quédate atento a mi página de facebook para que sepas cuando vamos a tener una plática en línea en vivo sobre este tema y de verdad si necesitas simplemente platicar para eso está aquí mi facebook puedes escribirme y platicamos creo que es momento de saber que no estamos solos ya pasamos una temporada terriblemente complicada y creo confío en que hemos aprendido la lección la solidaridad y la unidad nos ayuda a salir de estas situaciones a ser a ser Gracias por ver el video.